La administración Biden extendió la moratoria en los pagos de préstamos estudiantiles federales hasta el 31 de agosto. La congelación de pagos vigente por la pandemia, como sabemos, estaba programada para expirar el próximo 1 de mayo, pero algunos opinan que todo esto no es suficiente. Galo Arellano salió a buscar reacciones sobre esta medida que va a beneficiar y beneficia hoy a decenas de miles de personas. Atención universitarios, estaba previsto que a partir de mayo se reanuden los cobros por concepto de los préstamos estudiantiles que fueron suspendidos en tiempos de pandemia, pero por tercera ocasión el gobierno del presidente Joe Biden otorgará una nueva prórroga para el pago de estas obligaciones. Mi administración está extendiendo la pausa en los pagos de préstamos estudiantiles hasta el 31 de agosto de 2022, anunció la Casa Blanca. Ese tiempo adicional ayudará a los prestatarios a lograr una mayor seguridad financiera y apoyará los esfuerzos del Departamento de Educación para seguir mejorando los programas de préstamos estudiantiles, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Así pueden su familia sentirse no tan mal al saber que no le pueden pagar las clases a sus hijos. Lamentablemente los latinos están afectados desproporcionadamente por las deudas de préstamos estudiantiles y cuando se gradúan los latinos tardan más en pagar esa deuda de préstamos estudiantiles. Sin embargo, los estudiantes se preguntan, ¿en realidad vale la pena posponer por tan solo tres meses la prórroga para el pago de estas deudas universitarias cuando el problema de raíz es el costo exorbitante que tienen los universitarios para acceder a la educación? El senador Bob Menéndez, a través de un comunicado, instó al presidente Biden a que ejerza su autoridad ejecutiva para cancelar hasta 50 mil dólares en préstamos estudiantiles y que amplíe el aplazamiento más allá del 31 de agosto. Se estima que cada uno de los más de 43 millones de estudiantes que solicitaron préstamos federales salen de la universidad con una deuda mínima de 29 mil dólares. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión. Gracias. Gracias.